y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardia bienvenidos a otro vídeo más de far crey 3 seguimos en esta segunda isla que tenemos ya medio hecha literalmente tenemos cuatro zonas de 7 que compone esta segunda isla la isla de hoyt y ahora mismo bueno en el último vídeo hicimos la última misión principal que fue la de encontrar a los tres bips eliminarlos intentar encontrar una hoja de con posibles traidores recordad que estamos infiltrados ahora mismo dentro de la organización llevamos el traje de los soldados estos amarillos de tal forma que no nos atacan a la si nos ven y poco a poco hemos ido liberando zonas entonces nos han mandado a la siguiente misión porque bueno no tenemos la lista de los traidores pero los traidores se reunirán de aquí bueno mejor dicho el resto de grandes jefazos se van a reunir en otro sitio dentro de un par de días entonces sam que nuestro contacto este alemán con cara de malo porque es un buenazo nos ha pedido que nos reunamos aquí en los campos pues para hacer otra misión antes de hacer esta misión vamos a limpiar esta zona ya dejamos estas cuatro zonas hechas cuando nos manden para el sur pues entonces será cuando hagamos el resto de zonas y empezaremos por el principio por esta de se busca muerto cabe decir que ha subido el nivel de dificultad una barbaridad una verdadera barbaridad ahora ya un francotirador y sus hombres controlan una isla pequeña qué quiere decir eso un francotirador ya controla la isla pues que tenemos una desventaja táctica tremenda nosotros tenemos que llegar por mar y el tío nos va a estar esperando por alto así que a ver cómo nos ha arreglado de hecho fijaos que ya se ven los láseres desde aquí qué barbaridad bueno claro pero tengo que matar al cuchillo claro a ver vamos a ver y encima de todo esto zona restringida o sea que en cuanto nos vean nos nos funden bueno lo primero a ver si podemos echar la foto de alguno todo lleno de francotiradores perfecto lo que me recomendó el doctor bueno ahí hay otro más ya van cuatro pero cinco sin encontrar al que tengo que matar a cuchillo bueno de momento tengo ya cuatro a la vista así que cambiamos al nuevo rifle francotirador buen disparo ese ahora claro en cuanto dispare a uno de estos me van a joder el único que puedo disparar es a ese que fallado a ese no lo he fallado por aquí aparecen dos más por la derecha este nada ese es el que hay que pegarle bien menuda ventaja que tengo te queda otro más por ahí te di no me pueden ver aquí no no le disparéis no le disparéis bueno a ver si me vaya a mandar la misión al traste y me vais a joder ah bueno mira me he visitado el templo maté a los tres nada la hoja es esquiva esto me entristece sí pero he encontrado una nota van a reunirse dentro de un par de días y parece que es importante la hoja de conspiradores estará allí estoy feliz otra vez mientras debo arreglar algo para hoy quieres echarme una mano claro wunderbar reúnete conmigo en los campos tengo que resolver un problema bueno ya tenemos una misión hecha ahora vamos que tenemos por aquí a ver aquí en la zona norte no hay nada lo único que hay es aquí vale creo que será fácil conseguir esta si entramos justo por esta zona de aquí así que marco esto que nos indica el inicio del camino y nos llevará hasta la reliquia y yo me teleporto aquí viaje rápido bien pues estamos teniendo mucha suerte porque estos tíos si los matamos si no los matamos con cuchillo en estos tíos se busca muerte pues se acabó lo que se daba así que estamos teniendo bastante suerte ahora por donde coño puedo llegar yo al inicio de este camino aquí desde donde estoy yo no parece muy accesible necesito 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 alguna forma de subir y no sé cómo bueno seguiremos la carretera a ver qué nos dicen cuando lleguemos un poco más arriba pues eso parece ser que los si los rebeldes también eliminan al tío aunque sea disparos también nos da la admisión como válida oye no voy a quejarme por aquí no es por aquí puede ser que tengamos suerte no bueno tenemos que seguir intentando escalar este monte pero es que nada subimos y bajamos subimos y bajamos en forma de poder llegar a la parte más alta a ver por aquí va a ser que no vaya guarrazo me he pegado joder a ver esto es un camino este es el camino que que nos hace falta no este es el camino joder bueno a ver es el camino pero igual me sirve lo que pasa es que tenemos que ir en sentido contrario al que estamos yendo y a lo mejor tenemos suerte y podemos encontrarlo lo comenté en uno lo comenté en uno de los últimos vídeos me sorprende mucho la diferencia de de dificultad a la hora de encontrar algunas algunas reliquias hay algunas que es que prácticamente están en una casa que pasamos por ella la cogemos y ya está y hay otras que son súper difíciles pero bueno parece ser que esta la única dificultad era encontrar el camino correcto porque aquí hay una cueva que nos va a llevar nos va a llevar a ella con bastante probabilidad no no nos lleva a ella al menos no por aquí hostias que putada está por otro lado no me jodas bueno pues pues a seguir buscando hay un momento que este camino se corta y aquí es donde tenemos que buscarnos nosotros las mañas vale estamos en la carretera superior aquí hay otro templo más vale hay que entrar justo por el otro lado bueno por aquí podemos tirar una granada nos abre la puerta así que nos hay que encontrar ese pequeño agujero o puerta lo que sea que está por encima que es es esto de aquí no te vayas tan lejos hostias espera vamos a bajar bien ahí está y aquí donde estaba pues la puerta que estaba cerrada perfecto un montón de dinerito muy bien granada que nos han dado también vale ahora pues siguiendo esta carretera vamos a ir a por esta de aquí esto es una zona altísima montañosa fijas el color tan oscuro que tiene que cabrones vale entonces la idea es salir por aquí os comentaba antes lo de las lo de las lianas que para descolgaros por la liana que es muy fácil caerse simplemente os acercáis a ella y enseguida tenéis a ver que no me caiga que no me caiga enseguida tenéis la animación salta una animación automática no tenéis que hacer vosotros nada vale entramos por aquí a ver que mire bien si vamos dando la vuelta vamos dando la vuelta vale una zona jodidamente montañosa esto es probablemente una de las montañas más grandes que hay en en las dos islas tanto en la primera como en la segunda aquí pues mira ya que veo un tesoro por aquí pues un tesoro que me cojo igual hay que coger hay que coger la carretera de abajo por aquí no es bueno prosigamos prosigamos nada esto indica que vamos por un camino o al menos eso espero ahí tenemos joder voy a decir que a lo mejor nos quedamos sin oxígeno por estar tan arriba pero bueno en el en el far cry que está en el 4 que está ambientado en en el no sé si está en el nepal exactamente pero bueno una zona así muy 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 alta y además nos dicen la altura en la que estamos creo que llegamos a estar hasta 6.000 metros de altura donde estás donde estás que no te veo no empecemos a joder donde mierda estás donde está bueno nada mucho ojo con el siguiente movimiento porque estamos muy arriba y no nos interesa perder altitud hacia lo tonto y a lo bobo porque tenemos tres reliquias también en alto una, dos y tres así que la más alta creo que es esta y bueno esta camino para acá y camino para acá tenemos prácticamente es casi todo lo que nos falta ¿verdad? sí nos faltan a ver que hago esto un poco más grande si no estoy equivocado faltan sí solamente una dos tres reliquias cuatro reliquias falta esta de aquí falta esta cuarta de aquí que está al lado de Gathtown cuatro reliquias y las dos misiones la de la caza y la otra vale pues vamos a coger esta con mucho cuidado porque me parece que la bajada va a ser bastante bestial ¿verdad? estoy preocupado porque no veo donde puede estar no veo ninguna casa ni nada por el estilo y estamos prácticamente a 30 metros por encima bueno a ver a las malas malas espero que no sea en este hueco de aquí ahí en ese quad puede ser que haya entrado una cueva pero bueno a las malas malas estamos al lado del espero que sea muy difícil volver otra vez uff que bajada más mala que hay aquí que hostia me he pegado si aquí hay parece que hay una cueva y ahora me curo bueno pues con las dos que me faltan bueno me faltan tres pero con las dos que tengo por aquí llegamos a a 100 a ver con cuidadito no la jodamos toma he dicho no la jodamos y ya me he quitado vida vamos a ver 130 metros y está más abajo ya veréis va a estar muy cerca de la misión de la senda del cazador si está dentro de una cueva hostia no 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 he dicho nada olvidad lo que he dicho tiene que haber algún tipo de cueva fijaos fijaos la mancha negra que hay en la carretera un poco más adelante hostias esto es claro esta reliquia se coge desde la puta base gilipollas esta es la base que me costó tantísimo conseguir esto es como la de las minas que había en la otra isla por aquí por aquí por aquí por aquí y esto es una cueva que nos va a llevar de cabeza a la reliquia munición por si quisiéramos y desde aquí llegamos a ver y desde aquí podemos bajar bueno me falta una reliquia pero me pilla un poco lejos me pilla más cerca de gastón así que voy a hacer el encargo de la senda del cazador no sé no sé por qué he entrado aquí no me hace falta venga que tengo que matar y con qué dos osos con una escopeta en serio chupado a ver dónde tengo que hacerlo ok vale 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 bueno lo cambio por el RPG no 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 me voy a llevar un hostiazo a ver si no veis la rampa o sea la rampa para poder desplazaros ya sabéis que os vais a quitar vida sí o sí siempre siempre tenéis que ver por dónde estáis deslizando a la hora de bajar si no la veis es que no podéis tocar con los pies en el suelo o en la rampa o en la ladera como queréis llamarlo y vais a perder vitalidad que ahora ya da igual pero más adelante o sea perdón al principio del juego es criminal porque tenéis os pegáis un guantazo perdéis dos cuadros de vida y tenéis tres escopeta que la verdad es que podría haber comprado alguna de las buenas vale a ver esto me va a dar vida si me hiciera falta bueno vale ese es uno y creo que ahí dentro hay una cueva así que ahí supongo que estará el otro voy a haber cogido una escopeta de la base mía en vez de coger esta que viene por dentro bien 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 eso ha estado muy bien ahí está el otro no 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 me he visitado el templo maté a los tres nada la hoja es esquiva esto me entristece Sí, pero he encontrado una nota Van a reunirse dentro de un par de días Y parece que es importante La hoja de conspiradores estará allí Estoy feliz otra vez A ver Ya tenemos esto Ahora vamos a por esta reliquia Así que nos teleportamos a Gastown Y marcamos esta reliquia Espero que no haya ninguna historia rara Está muy cerca del pueblo, no parece difícil Munición no Lanzadores RPG Equipar Aquí Muy bien Ahí está la misión secundaria Vamos a quitarnos eso que es un poco escandaloso Y vamos a por esa reliquia Me marca abajo Bueno, me marca un abajo que no me gusta un pelo Hostias Pedrín Hostias ¿Pero qué coño es esto? Ah, joder No tengo ni puta idea, chicos En serio No tengo ni puta idea Ah, ahí hay una ala delta Podría ser Que tenga que hacerlo con un ala delta A ver Vuelvo a marcar la reliquia Me voy a matar Lo sabéis todos Y yo el primero Pero bueno Lo vamos a hacer Vale Me ha sobrado curarme Vale Vale Y si no es así ¿Cómo lo hago? Sam, me he visitado el templo Mateo Vale, hombre Con la Nada La hoja Y ya los cojones Está bien Ah Me entristece Sí, pero he encontrado una nota Van a reunirse dentro de un par de días Y parece que es importante La hoja de conspiradores estará allí Estoy feliz otra vez Mientras Debo arreglar algo para hoy ¿Quieres dejar Me parece dificilísimo esto? Tiene que haber otra forma más sencilla de hacerlo Creo que no he cogido la misma de antes No Antes he cogido esa de ahí No Madre mía Madre mía Lo que acabo de hacer Ah, mira, ya me falta una Esta es la número 100 Me falta esta de aquí Vale Obviamente tengo que teleportarme Montería Que mala hostia tenía Si no había otra forma Que mala hostia tenía esta Habrá que entrar dentro de la casa Sí Venga, misión Venga, chica Cuéntame tus problemas ¿Estás bien? Sí ¿Qué ha pasado? Quiero volver a casa Volver con Samar Pero mi marido no lo permitirá Dice que le pertenezco Él me vende a sus amigos Coño Intento huir Pero se lleva bien Con los corsarios Nadie me ayudará A menos que pague ¿Cuánto necesitas? ¿Me ayudarás? Oh, gracias Conozco a un capitán Que me llevaría a casa En su barco Quiere los diamantes De sangre De los corsarios He oído a mi marido Contar a sus amigos Donde los esconden Diamantes de sangre Hazte con todos los alijos De diamantes Oh Que nombre más interesante Un momentito Que me lo apunto Que me gusta el nombre O sea que tengo un montón De pasta Pero tengo que pagar Con diamantes Ahora A estas alturas Y lo que es peor Hay diamantes En esta isla Y yo recogiendo Conos de tráfico Y cosas para mal venderlas Bueno, a ver Bonito ¿Dónde? Estáis Y lo mejor de todo ¿Dónde queda la reliquia? Que me interesa También bastante Mira, justo a la de la reliquia Si es que Es que sois Son los buenos del pan Vale Ya tenemos el problema De siempre Zona restringida Me van a atacar En cuanto me vean Se supone que esta misión La debo de hacer Cuando no tenga el traje Pero bueno Si total Tengo que matar a la gente Lo mismo Tomaría algo fresquito Bueno Ahora si me ha salido El asesinato en cadena Me llevo La reliquia Me llevo El cofre Diamante Diamante Diamantito Hola Vale Hace con todos los alijos De diamantes O sea que tengo que continuar Premio En puro habano Vale La siguiente La siguiente La siguiente está al lado Por eso habían soldados ahí Ya me acuerdo Pero ahora esto se ha convertido En una zona restringida La otra vez no Hostia Y por donde entro yo ahora Bueno También puedo matarlos A distancia Siempre y cuando Ese no sea un pesado No No lo es Vamos a ver Si no me veis A ver Siempre que hay que elegir Siempre Al del raya Bueno Creo que toca cambiar ya De arma El único problema Es que tengo Tengo alguien Que me tiene por ahí Medio Y me he luchado Madre mía Venga Vamos a estar por ahí Aquí nada Y el diamante Estaba aquí Aquí no Está en la casa Está en la casa Ni lo había visto Ah Ya está Estos dos nada más Ah Fácil Bueno Nos falta La parte sur De la isla Claramente La parte sur Está a una altura Mucho más baja Hay una montaña Pero prácticamente Estamos viendo Toda la zona sur De la isla Así que No me creo Que vayamos a tener A tener problemas A la hora de encontrar Objetos Y ese tipo de cosas Pero bueno Ya veremos a ver Mal sitio Para tirarse Muy mal sitio Pues Me parece que ya hemos limpiado La zona Hemos hecho la misión De Gastown Hemos hecho La reliquia 101 Sigo dándole vueltas A la reliquia Número 100 No sé Si habría Alguna otra Forma De poder Conseguirla Porque me parece Súper difícil Hacerlo eso Con un A lo mejor Con el traje Volador Que tienes Más maniobrabilidad A lo mejor Eubre Es más sencillo Y los diamantes Sí ¿Cuándo zarpa El barco? ¿Barco? ¿Qué barco? Dijiste que te ibas De la isla Sabía que lo estropearías No, Roel No es eso Cállate Ya me ocuparé De ti luego Cuchillazo Y le da por llorar Si es que Si es que Esto repitiendo aquí El Bueno Me voy para allá Paso de que me estén contando Su vida A ver Vamos a ampliar Un pelín esto Que lo mire todo bien Que no me deje Ninguna chorrada Bueno, tenemos Creo que era aquí Donde teníamos que ir Así que Pues Lo dicho Allá que vamos Campamento alfa Reúnete conmigo En los campos Tengo que resolver Un problema Ahí está A ver Llevo El rifle Bueno La metralleta Buena El RPG Buenísimo Y el rifle Bueno Es que cada uno Puede ir con el arma Que quiera Pero Si vas con sigilo Lo suyo Llevar armas sigilosas Y si la cosa se pone fea Pues un RPG Siempre ayuda De hecho Hemos conseguido Conquistar Bases Con sigilo Con sigilo Al cien por cien Gracias a un RPG Bueno Misión de historia Los piratas Atacan los campos De cultivo De Hoyt Han plantado bombas Y debemos Desactivarlas Vale ¿Listo? Blitzkrieg ¿En serio? Blitzkrieg Creo que significa Ataque relámpago En alemán Amigo Vale Que las bombas Es Que tenemos que cubrir Tengo que cubrirte De hecho Ataque relámpago De hecho Ataque relámpago Tengo que cubrirte La Quiero No 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 Me lleva a dos tíos Bueno, lo importante es que no tengo que preocuparme de la salud del tío ¿Cómo que no? No hay problema ¿Aquí hay otra? ¡Cúbreme la espalda! Están en la zona de almacenaje Sube al tejado por la escalera ¿Qué escalera? Ah, por aquí ¡A la carga! ¡Ah! ¡Esplode! ¡Allá voy! ¡Ah! 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 Ah, que tengo que matar al resto de piratas para continuar la misión. Joder, es que no veía la puerta. Toma, estaba a punto de conocer una mano en la cabeza. Con tanto humor lo veo. Debemos movernos. Venga, venga calvito. No tenemos tiempo. Ahora tendré que cubrirlo desde arriba, ¿no? Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Dios. ¿Se levantó? La última bomba está aquí. Protégeme. Como un giro. Si controlas esa torreta de ahí, creo que dormiré más tranquilo. No veo un tanto boom esto. ¡El helicóptero! ¡Daríbalo! ¡Bunderbar! Le diré a Hoyt que trabajas conmigo. Así te ganarás su confianza, ¿ya? Aún así, necesito la lista. Ya, es verdad. Creo que sé dónde podría estar. Cerca de una colonia minera abandonada en el valle. Vale, echaré un vistazo. ¡No olvides sacarle una foto a los culpables! Pa, fotos esto y yo. Desactivando la situación. Y ahora es garganta profunda. ¡Uh! Se pone sexy. Bueno, pues... Misión completada. Y vamos a ver dónde tenemos la otra. Lejos está. Vale, la misión la tenemos aquí, al lado del puerto deportivo de la costa perezosa. No vale. Vale. Bueno... Que no sé lo que le debe de quedar a esto. si esta misión es larga ah no, no, que narices, claro esta misión es la que yo os comenté hace, creo que fueron dos vídeos o tres, dos vídeos creo que fueron o tres, no estoy seguro esta que se hace a lo largo de este río, tenemos que ir pasando de un lado a otro, eliminando gente, esta es una misión bastante bastante movidita por decirlo de alguna forma así que voy a voy a dejarla para el próximo vídeo iré aquí, descansaré un poco quiero ver como vamos de a ver 3000 de experiencia han dado un punto de habilidad y me parece que no necesito más ya los tengo todos logro desbloqueado, tatuado hasta las cejas, es el único logro que me faltaba por desbloquear porque nunca había conseguido la doble muerte desde abajo ya tengo todos los logros de este juego en como se, en Uplay vale, habilidades mochila manual vale, 88% del juego 8 misiones 3 torres de radio 6 puestos 2 puestos por torre de radio 19 reliquias la verdad es que son bastante poquitas 19 reliquias en 3 zonas salen a unas 6 o 7 más o menos 2 cartas de los perdidos 3 tarjetas de memoria 1 por zona 2 pruebas de los rakiat 4 de se busca muerto 5 de la senda del cazador que me parecen muchas me parecen muchas misiones de estas de se busca muerto y de senda del cazador 3 de entrega 1 por cada torre 2 encargos de historia de 100 misiones secundarias y un arma que me falta por desbloquear que es como ya creo ya lo dije cuando tengamos todas las torres de radio este es un momento realmente magnífico para desbloquearlo todo irnos hacia abajo y desbloquearlo todo de todas formas no quiero hacerlo hasta que las misiones del juego me manden abajo pero bueno 88% del juego ya hemos superado las 100 reliquias cuesta abajo sin frenos 8 misiones principales que nos faltan y vamos a hacer una nada más que empecemos el próximo vídeo de momento lo dejamos aquí y como siempre os digo espero que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando la serie y si queréis nos vemos en el próximo un saludo un saludo y si queréis